El aire está viciado de ti Persigo en todas partes tu aroma No encuentro ya lugar donde ir Por donde vaya te asoma Más tarde ya no puedo escapar Tú tienes un amor radioactivo No sé hasta cuándo pueda aguantar Contaminado yo vivo Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Oh amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Te llevo a mi como una canción No te puedo apartar de mi mente Tú eres como una gran obsesión Siempre te tengo presente Te esparzas como la radiación Eres como una onda explosiva Condenas a mi buen corazón A que por ti solo viva Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Contaminado por ti Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Siento que me estoy asfixiando Que al suspiro trae consigo el virus Contaminado por tu amor Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Y ya no puedo No sé si puedo seguir Contaminado Supremamente Contaminado Contaminado por ti Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Contaminado estoy por tu amor Yo quiero en tus ondas navegar Y que penetre en todo tu fuerza nuclear Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Es una radiación que me enloquece Y no encuentro medicina que me la pueda curar Contaminado por ti yo vivo Contaminado estoy por tu amor Y es por ti que como el fumador Voy a acabar con un dolor que me consume Amén Muchas gracias Amén Aplausos Amén Gracias.